Y el drama en Estados Unidos, porque son 15.774 los muertos por esta pandemia. Esta es la última cifra registrada entre un total de 400.000 contagiados. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de esta pandemia. Por tercer día consecutivo, el Estado de Nueva York reportó una cifra récord de muertes, 799, y elevó el total de muertos a más de 7.000. Y estas imágenes que estamos viendo son la de los enterramientos masivos y provisorios de aquellos cuerpos que no han sido reclamados por nadie. Los mantienen 14 días y si no hay ningún reclamo de familiares, se empezaron a realizar estos enterramientos provisorios, pero masivos. Para que salgan del centro urbano, para que no se sigan convirtiendo en focos de infección hasta que pase esta pesadilla. Imágenes increíbles como la que estamos viendo, pero también puntos críticos. ¿Cuántos? Y se multiplican también los puntos críticos. Uno es este, el subte, el famoso subte de Nueva York. Un punto crítico justamente porque allí 41 empleados murieron ya a esta altura. Y hay más de 6.000 que están en aislamiento. Esto impactó directamente en el servicio de transporte. Estas cifras fueron justamente todos estos datos, los números confirmados por la máxima autoridad de la empresa licenciataria. Además, se confirmó que del total de empleados aislados, 1.500 ya están confirmados como positivos del virus, incluido el mismo, la máxima autoridad de la empresa licenciataria. A ver, y vamos...